La región metropolitana es una zona de producción agropecuaria estratégica debido a su cercanía con la capital. Los fértiles suelos que han sustentado por décadas la demanda de productos, tales como trigo, maíz y forraje, en muchos casos presentan desgaste. A ello se suma un clima que cambia y en algunas ocasiones golpea sin discriminación la producción de los mismos. Es por esta razón que agricultores y agricultoras de la región metropolitana recibieron los incentivos correspondientes a la temporada 2015 del Programa de Recuperación de Suelos Degradados, administrado por el Servicio Agrícola y Ganadero, los cuales alcanzaron a más de 227 millones de pesos. Los suelos es un recurso vivo que es necesario mantenerlo, cuidarlo y mejorarlo. Y este programa, en que entrega una ayuda a los agricultores, es parte de esa intencionalidad de mejorar los suelos para una actividad tan importante como es la agricultura. La entrega se llevó a cabo el pasado 21 de octubre en el Hotel Los Troncos de Melipilla y contó con la presencia del director nacional del SAC, Ángel Sartori, el director regional metropolitano Óscar Concha y la gobernadora de Melipilla, Cristina Soto Mecina. Para esta temporada, el programa seleccionó un total de 56 planes de manejo de las comunas de Alhue, Curacabí, El Monte, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pudahuel, San Pedro, Talagante y Tiltil. Este año, bueno, tuve, incorporé el rastrojo de maíz y postulé por el guano de gallina. En este momento estoy viendo los resultados porque tengo sembrado papas y están, pero súper lindas las papas. Entonces, ¿es algo qué? Es algo totalmente festivo, claro. No es complicado, es súper fácil postular, los papeles no son cosas difíciles, son los papeles que uno tiene que tener como agricultor, o sea, tener los IVA, en nuestro caso, tener los contratos de arriendo no es nada difícil, no es nada inalcanzable que pueda decir, no se puede. Las postulaciones beneficiaron a planes de manejo asociados a prácticas como acondicionamiento de rastrojo de cereal y maíz, fertilidad fosfatada, establecimiento de praderas, entre otras, incluyendo este año por primera vez la bonificación para la incorporación de fósforo al suelo. Fue así como se pudo trabajar un total de 1.452 hectáreas de suelos productivos en la región, revelando un incremento de 15,4% respecto de la temporada pasada. Para mí este año ha sido muy importante, nosotros llevamos muchas temporadas incrementando en un 10%, 15%, este año logramos un 33%, y eso se ve reflejado en muchos agricultores. Pasamos, por ejemplo, de 49, generalmente 50, vamos a tener como 56 agricultores. A lo mejor no es tanta la cantidad de agricultor, pero el monto es importante. El Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios es un instrumento de fomento del Ministerio de Agricultura, establecido por la Ley 20.412 de 2010 por un lapso de 12 años, y tiene por objetivo recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados y mantener los niveles de mejoramiento alcanzados a través de planes de manejo predial.